Y para la tarde de este viernes se esperan más actividades por parte de la Presidenta. En este caso va a utilizar videoconferencias y va a inaugurar obras. Será en Río Gallegos, en Santa Cruz. Realmente es imponente. La verdad que para nuestros chicos, para nuestra juventud y bueno, para la familia en general, va a ser un lugar de recreación muy importante y también de práctica del deporte. Yo creo que es un sueño cumplido, que Gallegos se merecía hace años lo mismo, porque existe algún club, en este caso el Hispano, que la tenía, la pileta, pero no existía una pileta pública, el municipio no la tenía. Y hoy, gracias a Dios y al apoyo del Estado, del Estado Nacional, podemos contar con esta pileta. ¿Qué es el diseño y la calidad de la construcción? Sí, pero todo. Hay que ver todo el sistema eléctrico. No sé si ustedes recorrieron. Bueno, después todo el sistema de filtros, ¿no? Para que el agua se vaya renovando permanentemente. Y todas las medidas, digamos, previsibles que se han tomado para el desarrollo, ¿no es cierto?, de la natación. Me iban explicando. Además, tenés ahí en las gradas la posibilidad de que 180 personas puedan estar sentadas. Si vienen los chicos, los padres, los chicos de una escuela. Y la verdad que creo que va a tener un movimiento a pleno. Bueno,